Las consultas por enfermedades respiratorias están aumentando, en la que los niños son los principales afectados, afirma el doctor Alejandro Lagos. Es posible que lo relacionemos con la presencia de este virus de la pandemia, en su variante Omicron, que está afectando a las menores de 6 años, digo yo en mi experiencia. Sin embargo, en los adultos la manifestación más frecuente es el enrojecimiento del orofaringen, es decir, la cavidad oral en el fondo. Ustedes miran un halo, como un arcoiris, pero tendiendo a negro, es decir, está hiperhémico, está bien vascularizado, tendiendo a oscurecerse en los pilares posteriores y anteriores de la faringe. Cuando viene la complicación, nosotros comenzamos a ponernos roncos, es decir, se comienza a afectar la laringe, hay una difonía, hay una persona que dice, ay doctor, es que me estoy quedando muy ronco y se me está yendo el habla. Y luego viene aumentando la parada con la calentura y la tos en los adultos. Lagos dijo que las personas hipertensas, con diabetes, entre otras, aunque estén vacunados, estos corren el riesgo de desarrollar neumonía, por lo que se deben mantener las medidas de prevención. Lo importante de esto, verdad, es que las personas que están vacunadas cursan con una sintomatología que dura aproximadamente de tres a cinco días cuando no está complicada, porque el efecto de su vacuna minimiza el riesgo de que usted se complique. Eso es importante que lo sepan. Sin embargo, las personas que son hipertensas, las personas que son diabéticas y aunque estén vacunadas, incluso con su tercera dosis de refuerzo, verdad, corren el riesgo de complicarse con neumonía. Mucha gente cree que porque está vacunada, pues no hay que visitar o no hay que buscar asistencia médica o ayuda médica. Hay que ir a su centro de salud, a su hospital o a su médico de conveniencia cuando usted comienza con esa rinorrea, con ese escurrimiento de nariz, con esa carraspera, con esa ronquera, verdad, con ese dolor de cabeza y como cuando comienza con la febrícula. Ya cuando comienzan los dolores musculares ya es un ataque al Estado General que eso está determinando, que se está complicando la situación. Datos del Minza revela que del 8 al 15 de febrero se registraron 104 casos confirmados de COVID-19.